Bien, y en otros temas, decenas de estudiantes celebraron sus graduaciones en el Colegio Comunitario del Noroeste de Arkansas, ENWAC, este lunes. Pudimos entrevistar a una mujer de familia con esposo e hijos que pudo terminar sus estudios para graduarse con la carrera de Administración de Empresas. Aquí tenemos esta nota que nos inspira a seguir adelante y luchar por nuestros sueños. Veamos. ENWAC es un colegio en el noroeste de Arkansas que ayuda a los estudiantes a tener una opción diferente a la universidad para seguir estudiando. En esta ocasión, le damos la importancia a las graduaciones. Se llevaron a cabo en el AMP, donde una cantidad considerable de estudiantes terminaron su carrera. Pudimos entrevistar a Ana Iborzaga. Ella terminó la carrera de Administración. Con mucho esfuerzo y con la ayuda y apoyo de su familia, pudo terminar su carrera. Mira, pues nací en Ciudad Juárez, en México. A la muy corta edad me llevaron a Durango, donde crecí ahí aproximadamente hasta los 7 años. A los 7 años me vengo para acá, para el norte, a reunirme con mi mamá y con mi hermanito. Hablaban del norte, pero yo como niña chiquita no tenía ni idea de qué era el norte. A muy corta edad tuve que dejar de estudiar. No saqué la high school. Me puse a trabajar para poder ayudarle a mi mamá, a mi mamá que es una madre soltera, inmigrante. Pues esto de llegar a donde estoy ahorita, jamás me imaginé. Siento que en mis sueños, sí te puedo decir que existía ese sueño de un día sacar una carrera, de ser alguien profesional, alguien con un título. Pero también el estatus migratorio lo impedía. He trabajado desde limpiando casas hasta llevando la administración de varios negocios, que es lo que he estado haciendo ahorita en mis estudios. Que sí se avienten, que sí lo hagan, que no lo duden, que fácil no es. No les voy a mentir, porque les mentiría. Fácil no es, pero sí se puede, sí se puede lograr. Yo quisiera motivar más que nada a las mujeres latinas, que no importa, hace ratito mencionábamos, nunca es demasiado tarde. Y si ellas sienten esa chispita, porque yo también decía que yo tenía esa chispita creciendo de querer algo más, de que yo sabía que yo podía más. Entonces el mensaje para la comunidad latina, especialmente a las mujeres, es que anímense. Anímense, en ENWAC hay un lugar para ellas y hay una red de soporte impresionante. Impresionante que no te van a dejar vencerte, ni te van a dejar que te atores, te van a apoyar en este proceso. Anaí es un excelente ejemplo de que sí se puede. Aun con la barrera del idioma, el estatus migratorio, las ocupaciones diarias, ella pudo seguir y terminar lo que inició.